Soy Fisi y soy la directora de International Arts. Somos una escuela de español y damos clase para gente, para extranjeros, que quieren aprender español aquí en España. Trabajamos con Francis Pan para la gente que viene aquí para estudiar en la universidad y quieren hacer un curso antes de empezar sus estudios. Sí, tenemos el documento, se puede elegir el documento. Tenemos residencia, tenemos familias y también tenemos pisos compartidos. Entonces hay una selección que la gente puede elegir. Tenemos un curso para la gente que quiere estudiar aquí en Madrid antes de empezar sus estudios, que es español general y también hacemos como módulos de la vida en España. Cosas que pueden aprender, cosas prácticas. En total hay ocho escuelas de Internacionales aquí en España. Entonces la gente puede estudiar en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, Málaga y Cádiz y en San Sebastián.